LUCERO Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No me amó Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quieras Este amor hoy no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Mi cuerpo es tan frágil, el tuyo es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No me amó Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quieras Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quieras